En el Día Nacional de la Educación Física, hoy jueves 7 de julio de 2022, Casa de la Cultura de Rosario y el periódico de Educación y Cultura Tinta y Pico realizan este homenaje a la señora profesora de Educación Física, Lidia Lea Jaimonat-Rick. Corría la década del 70 cuando esta plaza de deportes vio llegar a una joven profesora de Educación Física ávida de trabajar por lo que eligió como su profesión, profesión que desarrolló durante toda su vida. Con un marcado sentido de la responsabilidad, entre otros de sus muchos valores, Lidia esperaba a sus alumnos con puntualidad, la que también exigía de ellos. En sus clases estaban presentes el respeto, la disciplina, la camaradería, la alegría, el sacrificio, el tesón, el esfuerzo, el compañerismo, la solidaridad y el orden. Valores que supo poner en práctica y enseñar a cada uno de sus alumnos en un entorno siempre didáctico y siempre ameno, aún con los más gélidos inviernos y muy calurosos veranos que, quienes fuimos sus alumnos, atravesamos con inapropiados uniformes y exigencias extremas. Lidia siempre tuvo una palabra alentadora, una sonrisa fresca y abierta, una mirada de contención y apoyo para todos. Jamás la vimos enojarse con alguien. No hacía falta porque en sus clases se hacía lo debido y no había espacio para distracciones. Los objetivos estaban claros, las pautas estaban dadas y la dirección puesta en el sentido correcto. No dudó en hacerse responsable de quienes tenían condiciones naturales destacables para acompañarlos en competencias, encuentros, excursiones y campamentos en los que se convertía en tutora y guía de cada uno de esos muchachos cuyas familias habían confiado en la profesora Lidia para que los jóvenes disfrutasen de la educación física y de las instancias que rodeaban el saludable mundo deportivo. Con enorme alegría disfrutaba como propio de los logros de educandos y los alentaba a más, a mejor, a avanzar ante las dificultades, a vencerse para vencer. Una de sus primeras grandes lecciones fue que solo superándose uno mismo se puede lograr el avance del grupo. Otro que vencer es vencerse y que con cada logro hay una renovación de energías y una revaloración personal. Supimos entonces que subir la vara era el primer triunfo. Saltarla requería de todo el esfuerzo personal y del aliento de quienes nos rodeaban. Dos triunfos que de suceder nos llevarían a una enorme felicidad. Todos los padres confiaban en Lidia. Todos los alumnos confiamos en Lidia, al igual que sus compañeros de trabajo y sus superiores. Ella era genuina. Ella siempre fue genuina. Como vecina de Rosario colaboró con todas las instituciones. Fuesen deportivas, sociales, educativas, recreativas. Todas ellas tuvieron a Lidia como colaboradora, socia y amiga. Le gustaban las cosas simples, la vida sencilla, la gente franca, la naturaleza y la cámara de Lidia. Era cordial, atenta, discreta, afable y generosa. Llevó una vida ordenada, sin excesos ni magnificencias. Hizo una vida limpia, tranquila, prolija y austera. Y la disfrutó. Lidia fue del tipo de personas que inconscientemente y en la cotidiana edad creemos inmortales, sin el ruido que conlleva la palabra inmortalidad. Una persona a la que nadie piensa enferma, porque ella siempre estaba igual. Porque ella siempre era la misma. Porque nos acostumbramos a verla naturalmente saludable, naturalmente bien y sonriente. La enfermedad se presentó en su vida de una forma implacable. Consciente de su situación y dueña de un profundo estoicismo, dio los pasos planificados para resolver su partida. Digna, fuerte, íntegra, íntima y discreta, fue despidiéndose de todo y de todos. No habló de despedidas. No se declaró víctima delante de los otros. No buscó compasión. La resignación dolorosa y fría fue su última compañera de viaje en esta competencia o en este juego en el que aún estamos nosotros y del que todos ignoramos el momento final. Saber que la perdíamos fue un golpe para todos. Fue un sacudón al pueblo. A todos quienes fuimos sus alumnos, a sus vecinos, a sus amigos. Casa de la Cultura de Rosario y el periódico Tinta y Pico entienden que esta vida merece este profundo, sencillo, sincero y respetuoso homenaje. Una vida rica en valores, de principios sólidos, carente de todo lo superfluo e innecesario. Una vida de educación, de esfuerzo, de tesón, de trabajo, de constancia, de dignidad, de transparencia, de solidaridad, de colaboración, de buena vecindad, que supo llevar adelante porque así lo requería su calidad humana. En este tiempo donde la imagen y el ruido son lo más atendido, lo destacable, lo aplaudido, lo significativo, queremos dirigir la vista y el oído a esta mujer que fue un ejemplo invisible y silencioso de lo bueno. Y sí que son importantes los homenajes cuando son merecidos y son importantes los homenajes cuando se hacen para decir gracias. Porque la vida de esta homenajeada valió para la sociedad toda. Porque su ejemplo sigue presente y continúa vivo en quienes la conocimos. Porque ni sus características ni su sonrisa la olvidará este pueblo y porque su recuerdo quedará en esta plaza para quienes fuimos sus alumnos. No pudimos decirle en vida estas palabras, palabras que debió oír en salud. Y al tiempo que decimos gracias, desahogamos nuestras gargantas para que donde esté sepa que no hemos sido indiferentes, que su ejemplo es útil, que su ejemplo continúa vivo tanto como su recuerdo y que le tuvimos sincero y profundo aprecio y afecto. Gracias, Lidia Semonato, presente profesora.